Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Elena, la habitadora Spassport y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres Hola chicos, que tal, como estáis? Estoy aquí, os saludo desde pleno centro de Londres Estoy aquí en Picadilly Circus Yo soy Elena, soy creadora de contenido y guía aquí en Londres, la ciudad donde vivo Tanto por aquí como por Instagram tenéis cientos de recomendaciones para hacer aún más mágico vuestro viaje Además tengo unos tours muy chulos para enseñaros los secretos de Londres Os voy a dejar toda la información aquí abajo en la descripción del vídeo Por si queréis cotillear todo lo que tenemos y todo lo que podéis ver para vuestro viaje Y empezamos ya con el vídeo, os voy a dar unos consejos muy 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 interesantes Esos consejos que se le da a un amigo cuando viene, como yo le hago a mi familia o a mis amigos Antes de venir tenéis que saber esto, esto y esto Bueno, pues en el vídeo de hoy lo que os voy a contar son unos consejos, unos tips Para que cuando vengáis, vengáis tranquilos y viajéis sin ningún problema Aquí en el canal tenéis dos listas de reproducción Londres esencial para aquellos que venís la primera vez a Londres De hecho el vídeo que estáis viendo ahora mismo de consejos es de la categoría de Londres esencial Así si queréis ver más paseos, recorridos y vídeos que tengan que ver con vuestra primera visita a Londres Ir a ver la lista de reproducción Y por otro lado tenemos la lista de reproducción de Londres secreto Unos vídeos con recorridos únicos, diferentes Por si ya habéis venido a Londres y queréis conocer un Londres diferente O por si por el contrario es la primera vez Pero queréis hacer una visita diferente, una visita que sea especial Bueno, pues ahí tenéis también un montón de recomendaciones Lo que he hecho ha sido reunir todas las preguntas más repetidas Que me hacéis todos los días por Instagram o aquí en comentarios de Youtube Y reunirlas todas en este vídeo Así que ahí van 10 consejos para que vuestro viaje a Londres sea perfecto La primera pregunta más repetida es cómo es más barato Cuál es la manera más barata para pagar el transporte, para pagar el metro aquí en Londres Os cuento, actualmente sale exactamente igual de precio pagar con vuestra tarjeta o Easter Que pagar con vuestra tarjeta de crédito o débito contactless Por lo que no hace falta que os saquéis la tarjeta o Easter si no queréis Lo único que necesitaréis es una tarjeta de crédito o débito contactless De hecho yo que vivo aquí ni siquiera tengo la tarjeta o Easter sino que pago directamente con mi tarjeta Cosas a tener en cuenta cuando vayáis a pagar en el metro Solamente puede pasar una persona con cada tarjeta Tanto si es o Easter como si es una tarjeta de crédito o débito Da igual a nombre de quién esté la tarjeta Lo importante es que la numeración sea diferente Y tenéis que utilizar una por persona respecto a si pagan los niños, no pagan y demás Todo eso os lo voy a dejar la información en la cajita de descripción Que tengo un post en el blog en el que lo explico absolutamente todo Y también comentaros que es muy importante, de verdad muy importante Que paséis la tarjeta, tanto la Easter como la contactless Al entrar y al salir en el metro Aunque las puertas estén abiertas Muchas veces las puertas están abiertas Vamos charlando pensando en otra cosa Y no pasamos la tarjeta ¿Qué es lo que pasa? Que después nos multan, nos cobrarán el máximo Entonces, muy importante pasar la tarjeta por el lector Al entrar y al salir del metro Y recordad, una tarjeta por persona Otra cosa a tener en cuenta Es que cuando vayáis a pagar No tenéis que preocuparos de Madre mía, me estarán cobrando 20 libras, 30 libras, 50 libras No, hay un tope diario Por mucho que utilicéis la tarjeta Por mucho que paguéis el metro Nunca llegaréis a más del tope diario Que son 7,70 libras en las zonas 1 y 2 Luego si os movéis a otras zonas más lejanas El tope es mayor, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta Hay un tope diario de 7,70 Y un tope semanal de 38,40 Chicos, consejito extra Por favor, no os olvidéis De poneros en el lado derecho En las escaleras mecánicas Tenéis que dejar la parte izquierda de la escalera Tanto en el metro Como en centros comerciales Para que la gente que tenga más prisa Y quiera ir más rápido Pueda ir por el lado izquierdo Se puede pagar en Londres con tarjeta Hace falta traer efectivo libras desde España Os cuento Actualmente en el 95% de los sitios de la ciudad Se puede pagar con tarjeta sin ningún problema También entiendo que hay veces que preferís traer efectivo Porque os gusta Porque preferís controlar un poquito también los gastos Por ejemplo, pues tengo esto para gastar cada día Y luego también es cierto que a lo mejor en algunos mercadillos Puede ser que haya algunos puestos Especialmente los que venden cositas de segunda mano En los que no acepten tarjeta Pero ya digo, son los mínimos El resto podéis pagar sin ningún tipo de problema Con tarjeta Así que no os preocupéis Vais a poder pagar con tarjeta En prácticamente todos los sitios Si aún así queréis traeros libras Os recomiendo siempre X-Exchange Nosotros llevamos años trabajando con ellos Te envían las libras directamente a casa Y son los que ofrecen siempre el mejor tipo de cambio Os dejo toda la información en la descripción del vídeo Siguiente pregunta Cuánto cuesta el autobús Y cómo funciona el autobús Bueno, el precio es de 1,65 por persona y por trayecto Con un máximo diario de 4,95 Independiente de la zona a la que os mováis El precio es fijo Por lo que está súper súper bien Se paga solamente al entrar Pasando la tarjeta con el lector No aceptan efectivo Solamente al subirte al bus Y no se pasa al bajar A diferencia del metro Por cierto, ¿sabéis que si os subís a un autobús Y durante la siguiente hora Cambiáis de un autobús a otro No os cuesta más dinero? No os olvidéis de traer un adaptador Y es que aquí los enchufes son diferentes A otros lugares Así que tenedlo en cuenta Mi recomendación Que es lo que yo siempre le digo a mis amigos Es que os traigáis uno o dos adaptadores solamente Y luego traer un ladrón o una regleta Desde vuestro país Así podéis enchufar varias cosas Además ahora venden unos adaptadores muy chulos Y que ya vienen con varias entradas USB Para que podáis cargar Por ejemplo el móvil El Apple Watch O lo que tengáis En un mismo adaptador Así que no vengáis sin vuestro adaptador Bueno, y vamos con la pregunta del millón Que es ¿Qué tiempo va a hacer? ¿Qué ropa me llevo? Bueno, para empezar os diré Que siempre comprobéis el tiempo En la página de BBC Weather Yo lo recomiendo Porque casi siempre suele acertar Y digo casi siempre Porque aquí en Londres De verdad El tiempo está loco Aquí podemos llegar a tener Las cuatro estaciones Sin exagerar En un día Entonces mi recomendación Respecto a la ropa Es vestiros por capas Y llevar Si puede ser Calzado impermeable Cómodo Y un paraguas pequeñito Siempre en la mochila Porque no sabes Cuando te puede llover ¿Por qué digo lo de las capas? Porque cuando entráis después A diferentes sitios Como puede ser el metro Como puede ser un pub Hace calor Normalmente la calefacción O la chimenea está a tope Entonces fuera Hace mucho frío Y dentro hace calor Así que lo mejor Es que vayáis con capas Para que podáis ir adaptándoos Pues bueno Quizá en invierno Llevar debajo Una camiseta térmica Para aislaros Un poquito del frío Que hace mucho frío Y llevar varias Un jersey La camiseta Y luego una chaqueta O un impermeable Aún mejor Y recordad Calzado cómodo Calentito Y sobre todo Que sea impermeable Si puede ser Porque casi seguro Que os va a llover También me preguntáis mucho Si se puede entrar Con el DNI Aquí a Londres Y la respuesta es No Tenéis que tener Vuestro pasaporte En regla Porque os hará falta En aduanas En el aeropuerto Para entrar Otra cosa que me preguntáis Es cuánto tiempo Se tarda En pasar el control Del pasaporte Y eso sí que No os lo puedo decir Porque depende muchísimo De la hora a la que lleguéis Y del aeropuerto Al que lleguéis Porque al final Tenéis que pensar Que dependiendo De la cantidad De gente que haya Se pasará más rápido O más lento El control Normalmente No suele haber muchísimo problema También depende Si es una fecha En la que viaja Mucha gente O no Pero bueno Pasáis vuestro pasaporte Por las máquinas Electrónicas Que os hacen La foto ¿No? Y pasáis con el pasaporte Y listo Pero no podéis Entrar con el DNI Tenedlo en cuenta Bueno, bueno Estoy aquí con El Big Ben Ya de fondo Que me he venido paseando Desde Piccadilly El siguiente consejo Que os quiero dar Es justamente este Que planifiquéis bien Vuestro itinerario Que agrupéis las zonas Para no tener que pasar Demasiado tiempo En el metro Bajo tierra Al final No disfrutáis de la ciudad Estáis casi siempre En transporte Y realmente Londres Es una ciudad Que se Muy cómoda Se camina muy bien Es muy fácil De ir de un lado a otro En media horita 40 minutos Puedes ir de una zona U otra Y además Puedes disfrutar Pues del paseo De ver las calles Entonces si te organizas Bien y por bloques Ahorrarás en transporte Y en tiempo Si quieres que te ayude Yo ofrezco asesoramientos Tenemos una videollamada Y te hago un PDF Con un itinerario exclusivo Por si te apetece Que te eche un cable Con la organización Para amortizar Al máximo Tu viaje Estoy aquí ahora En St. James' Park Vaya paseo bonito Que me estoy dando hoy Os cuento Os hablo ahora Del tema de alojamiento La pregunta más repetida Es Respecto al alojamiento Es encontrar un alojamiento Barato Y yo siento deciros chicos Que los milagros No existen Y que Londres El alojamiento No es barato Empezando por ahí También tened en cuenta Que los estándares De calidad Son más bajos Que por ejemplo En España Vale un 4 estrellas De aquí Es como un 3 estrellas En España En España tenemos Mucha calidad De alojamientos Entonces os cuento Lo mejor es Mirarlo con anterioridad Con antelación Cuanto antes mejor Más económico saldrá Si falta poquito Para que vengáis Lógicamente Los precios Van a ser Más altos Respecto a las zonas Que recomiendo Recomiendo A mi me gustan mucho Para poder Porque están bien conectadas Porque podéis hacerlo Todo caminando Las zonas de Paddington Victoria Bluesbury Y South Kensington Esas son mis favoritas Y las que siempre Recomiendo De todas maneras Yo lo que hice Fue preguntaros A través de Instagram Que me dijeseis En que hoteles Habíais estado En Londres Que os habían gustado Y me dejasteis Un listado Todo eso Lo tenéis en la web En el blog En Orange Passport La información En la descripción Hoy estoy diciendo Mucho que vayáis A la descripción Pero lo vais a tener Todo ahí explicadito Y ordenadito Así que los milagros No existen Pero es verdad Que esas zonas Son más económicas Que si por ejemplo Queréis el alojamiento Justo en Westminster Y desde esas zonas Es muy cómodo caminar O está muy bien conectado Respecto al transporte Al metro Al tren Y demás Con todo el resto de Londres Si solamente me tuviese Que quedar con una sola Me gusta mucho La zona de Bluesbury Porque está Muy bien conectada Con todo al sur De King's Cross Y todo lo podéis Hacer caminando Por favor Quiero que me dejéis En comentarios Si tenéis más preguntas Todas las que tengáis Y las recopilaré En otro vídeo Que haré más adelante De preguntas y respuestas Por el momento Hasta aquí Los consejos de hoy Espero que os sirvan Y que os sean útiles A la hora de venir a Londres Y que lo tengáis En cuenta Espero haber resuelto Muchas de vuestras dudas Que sepáis Que tenéis Tanto Londres Esencial Como Londres Secreto Las dos listas De reproducción Aquí en el canal Para que podáis Informaros más Ver recorridos Paseos Muchísimas gracias Por ver el vídeo Dale a like por si Suscríbete Si no estás suscrito Que nos ayuda Un montón Un montón Y nos vemos Dentro de muy poquito Con muchos vídeos Chao Chao I can't see it In your eyes Baby But I know You have A lot To give I know That it's getting Cold The waves Are crashing In No